La violencia y las prácticas policiales basadas en el perfil racial en el centro de Los Ángeles reclamaban justicia y un cambio afirmando que esta también es su lucha. Las movilizaciones dicen van mucho más allá de la religión o del color de la piel. Ahorita se están hundiendo todos para parar todo esto. Está pasando muchas cosas con la raza igual que con la otra gente. Nos unimos porque también los latinos nos han tratado igual. Solo que los latinos no hemos hecho lo mismo que hacen ellos. Pero ya estuvo, ya. Como latina espero que otros harían lo mismo para nosotros. Los latinos sí estamos enfrentando el racismo como los negros lamentablemente. El carácter cada vez más pacífico de las protestas en California motivó a las autoridades de varias ciudades a levantar el toque de queda. En medio de todo también...